... Buenas noches, bienvenidos a Fondo, el programa de 101 Televisión... ...en el que cada semana tomamos el pulso a la actualidad política... ...en la comarca de la Axarquía... ...y hoy lo hacemos de nuevo en campaña electoral... ...anoche arrancó un nuevo proceso... ...a la cita con las urnas que tenemos el 23 de julio... ...tenemos elecciones generales para decidir... ...quiénes nos van a representar en el Congreso y en el Senado... ...y quién va a formar el próximo gobierno de España... ...y además son unas elecciones generales... ...con un protagonismo hasta ahora inusual... ...de la comarca de la Axarquía, al menos en los carteles... ...y es que el PSOE ha elegido como cabeza de cartel... ...por la provincia de Málaga, en la candidatura al Congreso... ...a la torroseña Marín Ibé Ramírez... ...el Partido Popular ha elegido como número uno... ...al Senado, al nergeño José Alberto Armijo... ...los dos van a estar aquí, en a fondo, en esta campaña electoral... ...queremos conocer cómo ven ellos... ...estas elecciones generales... ...cómo ven el futuro del gobierno de España... ...cada uno evidentemente desde la perspectiva de sus partidos... ...y cómo afecta todo esto a esta comarca... ...la comarca oriental malagueña... ...y vamos a empezar en este primer día de campaña electoral... ...con la primera de las entrevistas... ...hoy nos acompaña la candidata número uno... ...de la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Málaga... ...Marín Ibé Ramírez, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por invitarnos y por estar aquí... ...un placer, como siempre. Bueno, fue candidata hace poco más de un mes... ...a las elecciones municipales en Torros... ...para ser alcaldesa, mejoraron el resultado... ...que había obtenido cuatro años antes el PSOE... ...pero no consiguieron el objetivo principal... ...de gobernar el municipio de Torros... ...ahora tiene otro nuevo reto... ...este de una dimensión mucho mayor... ...y es que está en juego el gobierno de España... ...Pedro Sánchez convocó elecciones generales... ...al día siguiente de las elecciones municipales... ...y pocos días después conocimos que usted iba a ser... ...la cabeza de lista por la provincia de Málaga... ...debuta en ese nuevo marco de la política malagueña. Bueno, yo no abandono el compromiso con mis vecinas... ...con Torros, yo voy a seguir trabajando... ...por ser la próxima alcaldesa del municipio de Torros... ...y además con mucho orgullo... ...de haber mejorado estos resultados... ...y del equipo de personas que me acompañan... ...y que me van a acompañar en estos momentos... ...pero es una enorme responsabilidad como no... ...asumir, ser la número uno por la provincia de Málaga... ...al Congreso, a los diputados... ...y además en unos momentos que podríamos decir... ...que son unos momentos fundamentales... ...cruciales, de importancia vital... ...lo que está viviendo nuestro país... ...para mí es un enorme orgullo... ...pero sobre todo una enorme responsabilidad... ...asumir este reto. La política nacional de todas formas no es nueva para usted... ...aunque sí lo va a ser en las instituciones... ...en lo orgánico, desde hace tiempo... ...es integrante de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista... ...só le ha permitido de alguna manera... ...entrar en contacto con los que tomaban las decisiones en Madrid. Sí, bueno, esta es otra experiencia magnífica que estoy viviendo... ...que es estar en la dirección de mi partido... ...como digo, en unos momentos que son muy importantes... ...pero la oportunidad y la responsabilidad que es ser diputada... ...en el Congreso de los Diputados en estos momentos... ...creo que es aún mayor todavía. Vamos a entrar ya en lo que se está debatiendo... ...lo que se está proponiendo en esta campaña electoral... ...con dos bloques muy claros... ...ha desaparecido el centro político... ...que había sido clave en las anteriores citas... ...con las urnas en las generales... ...y por un lado está el bloque de la derecha, Partido Popular, Vox... ...el bloque de la izquierda, PSOE, Sumar... ...cada uno además está dibujando un escenario que... ...totalmente diferente... ...desde el bloque de la derecha... ...se está centrando la campaña en tratar de erosionar... ...la figura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno... ...el sanchismo como un modelo de gestión desde el PSOE... ...llevan toda la precampaña insistiendo en los logros del gobierno... ...sobre todo en políticas sociales... ...dos modelos contrapuestos totalmente. Así es, por eso decía anteriormente que estamos en un momento muy importante... ...porque estamos hablando que es un bloque de progreso... ...y un bloque que es de derecha y ultraderecha... ...así que es importante que los ciudadanos, los malagueños y malagueñas... ...que aún no tengan decidido, que no tengan decidido su voto... ...piensen y reflexionen en lo que nos estamos jugando... ...y aquí el Partido Popular ha iniciado una campaña... ...que es una campaña en blanco y negro... ...una campaña completamente en negativo... ...una campaña donde están siendo muy duros... ...con el presidente Pedro Sánchez... ...atacando incluso a unos niveles que nunca se ha visto... ...a nivel personal, familiar... ...desprestigiando todo lo que representa... ...pero yo creo que es importante en estos momentos invitar a reflexionar... ...venimos de una situación muy difícil, muy difícil... ...hemos atravesado la peor de las pandemias... ...estamos atravesando una guerra en las puertas de Europa... ...y no hemos encontrado a la peor de las derechas en la oposición... ...y aún así tenemos que sacar pecho... ...tenemos razones más que suficientes... ...para pedir con orgullo el voto socialista... ...porque hay que poner un ejemplo claro... ...hemos conocido la cifra de ocupación de... ...hace unos días... ...y tenemos cifra récord... ...21 millones de personas afiliadas a la seguridad social... ...una cifra histórica en la provincia de Málaga... ...700.000 empleos... ...y el nivel del paro más bajo de hace 15 años... ...yo creo que son motivos importantes... ...para que la gente reconozca el esfuerzo que se ha hecho... ...en estos momentos... ...unos momentos de enorme dificultad... ...es que estamos hablando... ...es que con el gobierno de Pedro Sánchez... ...se han subido las pensiones... ...un 8,5%, un 15% las pensiones no contributivas... ...y esto parecerá... ...algo menor... ...pero los pensionistas que me estén viendo... ...saben perfectamente... ...que muchos de ellos han pasado el umbral... ...de los mil euros... ...la pensión media en Málaga son 1.086 euros... ...280.000 pensionistas en Málaga... ...se han visto beneficiados de esta subida... ...y con esto tenemos que confrontar con los datos... ...que ya sabemos lo que hacía el Partido Popular... ...el Partido Popular a los pensionistas... ...le subió un 0,25... ...hay que recordar... ...esa carta que le mandaban a los pensionistas... ...diciéndole que le subían ese pírrico 0,25... ...que costaba más el papel y el sobre... ...qué es lo que le subían a los pensionistas... ...el gobierno de Pedro Sánchez ha cumplido... ...ha cumplido... ...y los socialistas estamos muy orgullosos del trabajo... ...que ha hecho como digo... ...en un momento, en un contexto muy difícil... ...es que el salario mínimo interprofesional... ...hay que recordar... ...que estaban 735 euros... ...y ahora está en más de 1.000 euros... ...y esto lo ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez... ...y además todo esto... ...como digo... ...contando con la peor oposición... ...el Partido Popular ha estado en contra... ...de todos y cada uno de estos avances... ...por eso quieren hablar de Sanchismo... ...quieren hablar de Sanchismo... ...para no hablar de gestión... ...de lo que se han hecho en estos años... ...¿no les preocupa... ...o supongo que sí... ...que pese a esos datos... ...pese a esos... ...acuerdos... ...que ha ido adoptando en estos años... ...el gobierno de Pedro Sánchez... ...de lo que más se habla... ...es de acuerdos con Bildu... ...de la ley del solo si es sí... ...o de los acuerdos... ...con los independentistas catalanes... ...es decir... ...una situación... ...en la que se ha ido erosionando... ...la figura del gobierno... ...por cuestiones que... ...en muchos casos... ...los propios socialistas... ...no aceptaban. Bueno, yo creo que aquí esta campaña... ...va de dos modelos... ...está el modelo mediático... ...que es el modelo, el marco... ...en blanco y negro... ...que nos ha instaurado el Partido Popular... ...para hablar del Sanchismo y todo... ...lo negativo... ...y después el marco racional... ...tenemos que dar razones a la gente... ...para que piense en todo lo que hemos avanzado... ...en estos años... ...y es muy importante... ...lo venía escuchando... ...hace unos minutos en la radio... ...es que hace una semana... ...teníamos el nivel más bajo... ...de la inflación... ...de los países europeos... ...hace unos meses... ...solo se hablaba de inflación... ...por qué ahora no se habla... ...de los buenos datos... ...que estamos teniendo en estos momentos... ...pues porque el Partido Popular... ...prefiere estar en otra campaña... ...en la campaña sucia... ...y me habla de temas... ...que han sido difíciles... ...claro que han sido temas muy difíciles... ...pero yo invito a la gente... ...a que reflexione... ...porque el Partido Popular... ...está haciendo una campaña... ...con el independentismo... ...con Cataluña... ...pero yo solo invito a la gente... ...a que piense... ...en 2018 estaban los antidisturbios... ...en la calle un día sí... ...y otro también... ...en 2018... ...para los españoles... ...Cataluña era un problema... ...a día de hoy... ...nadie se acuerda de Cataluña... ...no es un problema para los españoles... ...porque para los españoles... ...el problema es seguir... ...avanzando... ...y eso lo hemos hecho gracias... ...a un gobierno socialista... ...y nuestro presidente Pedro Sánchez... ...ha dicho que le ha tocado tomar decisiones... ...decisiones difíciles... ...decisiones que muchas veces... ...han sido cuestionadas... ...entre los propios militantes del partido... ...y es normal... ...gobernar no es fácil... ...y gobernar en un contexto... ...como el que hemos tenido actualmente... ...no es para nada sencillo... ...y al final aquí tenemos... ...a los que están todo el día hablando... ...agitando la bandera de España... ...o hablando de patria... ...pero yo creo que en estos momentos... ...no hay nada... ...más patriótico... ...que defender a la gente... ...defender a los españoles y las españolas... ...y eso con creces... ...lo ha hecho este gobierno... ...el gobierno de progreso. Eh... ...citaba también... ...la ley del... ...solo sí es sí... ...eh... ...una cuestión... ...que durante muchos meses... ...eh... ...ha condicionado bastante la actualidad... ...ha sido protagonista... ...de la actualidad... ...eh... ...casi con ese contador... ...en el que íbamos viendo... ...cada una de las personas... ...que salía de las prisiones... ...eh... ...con delitos... ...eh... 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 ...por esa rebaja... ...de las penas... ...hasta qué punto... ...ha condicionado... ...eh... ...las políticas del gobierno de Pedro Sánchez... ...y sus socios... ...bueno yo no... ...no hablaría de... ...de condicionantes... ...yo entiendo que... ...que los datos han sido demoledores... ...es una buena ley... ...porque habla de poner el consentimiento de las mujeres... ...en el centro de todo... ...pero los efectos no fueron los deseados... ...y qué hizo... ...el gobierno... ...qué hizo el grupo... ...en este caso el grupo parlamentario socialista en el Congreso... ...pues enmendar... ...esa ley... ...para que sea una ley mejor... ...para que no tengamos... ...que ver... ...cómo se reducen penas... ...a... ...a criminales... ...pero a mí... ...más que hablar de la ley del CSE... ...que como digo... ...han sido una cifra demoledora... ...a mí me gustaría hablar... ...de aquellos que niegan la violencia machista... ...porque el problema no es de Vox... ...el problema no es que Vox... ...niegue la violencia machista... ...ya sabemos... ...a lo que viene Vox... ...Vox viene a reventar... ...las instituciones... ...y a implantar odio en nuestra sociedad... ...el problema es el Partido Popular... ...cuando se habla de violencia intrafamiliar... ...y no de violencia machista... ...el problema no es de Vox... ...el problema es del Partido Popular... ...cuando se están quitando... ...concejalías de igualdad... ...en muchos ayuntamientos... ...el problema no es de Vox... ...es del Partido Popular... ...que está dinamitando... ...todos los acuerdos... ...todo el consenso... ...que habíamos llegado contra... ...el terrorismo más grave... ...que tenemos en estos momentos en España... ...que es el terrorismo machista... ...y Vox... ...ha conseguido que el Partido Popular... ...se derechice aún más... ...y a mí me preocupa... ...hablamos de igualdad... ...es que estamos viendo como... ...el PP... ...no Vox... ...el PP... ...está poniendo en las instituciones... ...a personas... ...machistas... ...misógenas... ...racistas... ...a dirigir instituciones tan importantes... ...como son los parlamentos... ...autonómicos... ...y no lo está haciendo Vox... ...lo está haciendo el Partido Popular... ...así que a mí me preocupa mucho... ...el posturado que está cogiendo... ...el Partido Popular... ...en temas que ya habíamos llegado... ...un consenso nacional... ...como era la igualdad... ...y la lucha contra la violencia machista... ...lo tenemos aquí en Andalucía... ...nada más llegar... ...quitaron el teléfono de atención... ...a las víctimas de violencia machista... ...y metieron todo en un cajón desastre... ...que ellos llaman violencia intrafamiliar... ...es decir... ...volver a meter... ...a las mujeres víctimas de violencia machista... ...en el cajón desastre... ...para difuminarlo... ...y esto no lo hace Vox... ...lo hace el Partido Popular... ...y esa es la preocupación... ...que a día de hoy tenemos... ...las feministas de este país. Bueno, vamos a dejar de mirar hacia atrás... ...vamos a mirar un poco hacia adelante... ...porque en definitiva el 23 de julio... ...lo que elegimos son a los diputados y senadores... ...que tienen que decidir el futuro de nuestro país... ...en los próximos cuatro años... ...¿qué le propone el PSOE a los españoles... ...para que siga confiando en el gobierno de Pedro Sánchez... ...cuatro años más? Bueno, los españoles tienen que valorar... ...que todo lo que hemos hecho... ...la economía de España es la que más crece en Europa... ...todos los datos que nos aportan son positivos... ...y lo que queremos en estos cuatro años... ...es consolidar todos estos avances... ...que hemos incorporado en estos cuatro años... ...si hemos conseguido todo esto... ...con estas dificultades... ...¿qué nos vamos a hacer cuando el viento... ...sople a favor de nuestro país? Nosotros tenemos claro... ...vamos a seguir trabajando para la mayoría de la gente... ...mientras vemos que el programa del Partido Popular... ...es sólo ir contra el sanchismo... ...derogar todo lo que hemos construido... ...nosotros lo que nos comprometemos es... ...para trabajar con la mayoría social... ...como lo hemos hecho... ...cuando el Partido Popular... ...habla de bajada de impuestos... ...aquí lo hemos comprobado en Andalucía... ...¿a quién le han bajado los impuestos? ...le han bajado los impuestos a los ricos... ...a los que más tienen... ...hay que poner en valor... ...lo que se está haciendo en el gobierno de España... ...como se ha bajado el IRPF... ...como se ha bajado el IVA... ...esos son medidas progresistas... ...que pague además quien más tiene... ...porque es que al final tenemos que apelar... ...a una fiscalidad progresista... ...tampoco podemos entrar en el marco... ...de ver quién rebaja más los impuestos... ...porque al final los impuestos... ...son los que sostienen los servicios públicos... ...y los socialistas... ...vamos a defender siempre... ...los mejores servicios públicos... ...para nuestros ciudadanos... ...tenemos muchos proyectos... ...además creo que en la provincia de Málaga... ...a mí me gusta recordarlo... ...porque muchas veces la memoria es corta... ...todos los grandes avances... ...que hemos tenido en nuestra provincia... ...me refiero a infraestructura... ...siempre han venido de gobierno socialista... ...aeropuerto, puerto, autovía, estación de trenes... ...es decir, todo esto viene con el sello socialista... ...y no nos podemos conformar solo... ...con las infraestructuras que tenemos... ...tenemos que seguir mejorando... ...mejorando la movilidad... ...adaptándonos a las necesidades... ...que nos está pidiendo la ciudadanía... ...y en ese compromiso... ...está el Partido Socialista. La provincia de Málaga pasa... ...por uno de sus mejores momentos... ...así lo marcan todos los datos... ...sobre todo sustentados... ...por el buen momento que atraviesa la ciudad de Málaga... ...pero hay problemas... ...que hay que solucionar ya... ...y uno de ellos... ...es el de la sequía... ...estamos evidentemente... ...en una situación muy complicada... ...hay que adoptar medidas... ...para solventar el problema de ahora... ...y para solventar este problema... ...de cara al futuro... ...la competencia... ...es de la Junta de Andalucía... ...porque... ...la provincia de Málaga... ...está dentro de una cuenca intracomunitaria... ...pero... ...hay cuestiones que... ...en las que también interviene el Estado... ...por ejemplo... ...ese compromiso... ...para la creación de una desaladora... ...para la financiación de una desaladora... ...en la comarca de la Axarquía... ...la más castigada por esta sequía... ...el Gobierno de España... ...pese a que... ...la competencia insisto... ...es de la Junta de Andalucía... ...seguirá... ...apostando por solucionar... ...ese problema de sequía... ...en esta zona... ...bueno a Málaga le va bien... ...porque a España le va bien... ...y como tú bien apuntas... ...tenemos aquí un... ...un reto importantísimo... ...y es de extrema gravedad... ...la situación de sequía... ...que estamos atravesando... ...y aquí tenemos dos motores económicos... ...es el turismo... ...y la agricultura... ...y no podemos permitir... ...que se lastren nuestros motores económicos... ...por esta situación dramática... ...por la que estamos atravesando... ...y aquí los socialistas siempre hemos dicho... ...que tenemos que mirar al futuro... ...tenemos que mirar al presente... ...y al futuro... ...porque aquí vemos como la Junta de Andalucía... ...no está cumpliendo con su compromiso... ...a mí me gustaría recordarle... ...a los malagueños... ...cómo Juanma Moreno... ...se comprometió a crear... ...la autovía del agua... ...en seis meses... ...y la realidad... ...es que tenemos un pantano... ...que da pena ver... ...y la realidad es que tenemos... ...muchas comunidades de regantes... ...sin agua... ...y lo que estamos viendo... ...es como las ciudades... ...municipios... ...en esta provincia... ...están ya con cortes de agua... ...¿qué ha hecho el Gobierno de España?... ...como bien has dicho... ...no es competencia del Gobierno Estatal... ...es competencia... ...de la Junta de Andalucía... ...asumir las infraestructuras... ...para que tener más... ...para que lleguen más y mejores recursos hídricos... ...a nuestra comarca... ...la Junta... ...el Gobierno de España... ...se ha comprometido... ...con la Junta de Andalucía... ...con nuestra comunidad autónoma... ...y ha puesto en marcha... ...con la provincia de Málaga... ...un proyecto de desaladora... ...con 100 millones de euros... ...¿qué pasa?... ...que este anuncio fue en mayo... ...a día de hoy... ...todavía la Junta de Andalucía... ...que es el organismo competente... ...no ha dicho... ...ni cómo... ...ni dónde... ...ni cuándo... ...y sobre todo... ...qué modelo de gestión... ...va a tener esa desaladora... ...que es lo que preocupa... ...en este caso... ...a los agricultores... ...nosotros hemos sido... ...muy críticos... ...no es el momento de perder tiempo... ...ni de echar balones fuera... ...es el momento de asumir responsabilidades... ...y la Junta de Andalucía... ...en vez de asumir responsabilidades... ...está demostrando que quiere utilizar el agua... ...política... ...y ante la confrontación política... ...que propone el Partido Popular... ...gestión por parte del Gobierno de España... ...100 millones de euros... ...los socialistas tenemos claro... ...que la desaladora... ...tiene que ir ubicada... ...en la comarca de la Axarquía... ...estamos siendo los más azotados... ...y los que más necesitan... ...en estos momentos... ...de esa infraestructura... ...pero lo que necesitamos... ...que la Junta de Andalucía decida... ...se pongan de acuerdo entre ellos... ...y decidan... ...dónde están los terrenos... ...para ubicar esa nueva desaladora... ...que como digo... ...se ha comprometido el Gobierno de Pedro Sánchez... ...para construir la provincia de Málaga... ...sobre la sequía... ...hay otro asunto... ...del que se habla... ...periódicamente... ...y que sí es competencia directa del Estado... ...la situación de las playas... ...en la provincia de Málaga... ...se ha hablado... ...que sí, de un estudio general... ...para conocer... ...los efectos de la dinámica litoral... ...hablamos cada año... ...de las obras de emergencia... ...para resolver los daños... ...ocasionados por los temporales invernales... ...y también se habla... ...de proyectos de estabilización... ...que van a un paso muy lento... ...en la mayoría de los casos... ...aquí el más nombrado... ...es el de la playa de Ferrara en Torros... ...pero hay otros casos... ...en la provincia de Málaga... ...donde quizás sí se ha avanzado un poquito más... ...¿cuál es el compromiso del PSOE... ...para las playas de la Costa del Sol? Bueno, el compromiso tiene que ser siempre... ...que nuestras playas están en el mejor estado... ...porque son fundamentales para el turismo... ...tenemos un turismo de sol y playa muy potente... ...y tenemos que apostar por ella... ...pero hay que reconocer... ...que el gobierno en estos momentos... ...ha hecho una apuesta firme... ...por la regeneración de nuestras playas... ...y por la estabilización... ...a mí me gustaría recordarle a los ciudadanos... ...que en una legislatura de Pedro Sánchez... ...ha invertido el doble... ...que es lo que hacía Mariano Rajoy... ...y como digo... ...en una situación económica completamente distinta... ...aquí se está haciendo muchos trabajos... ...es verdad que no es con la agilidad que nos gustaría... ...porque tiene muchos trámites que ir pasando... ...hasta que sea una realidad... ...pero ahora están terminando las obras de Benalmádena... ...está Marbella, Torró... ...que conocemos perfectamente... ...la situación de la playa de Ferrara... ...y un compromiso firme de este gobierno... ...con regenerar la playa de Ferrara... ...hay un proyecto que está en trámite... ...y esperemos que más pronto que tarde sea una realidad... ...pero nosotros tenemos que ir a más... ...yo ya aquí voy a hablar como torroseña... ...nosotros no nos podemos conformar... ...solo con la estabilización de las playas de Ferrara... ...y vamos a apelar... ...a la estabilización de nuestros nueve kilómetros de playa... ...hay un compromiso firme con el litoral malagueño... ...por parte del gobierno de Pedro Sánchez... ...y nosotros vamos a seguir exigiendo que eso sea así... ...nosotros le decimos, los socialistas... ...somos socialistas en nuestro municipio... ...también cuando estamos en Madrid... ...en el Congreso de los Diputados... ...tenemos que siempre velar... ...por los mejores servicios para nuestros vecinos y vecinas... ...son los que al final nos dan su apoyo... ...y este es el compromiso que tenemos los socialistas... ...es reivindicar... ...tener la estabilización de nuestras playas... ...siempre en perfecto estado... ...porque al final es la carta de presentación... ...del turismo de sol y playa que representamos. La movilidad es otra de las grandes cuestiones... ...a debate en estas elecciones generales... ...de la que se está hablando poco... ...en este caso, hasta ahora... ...pero que siempre está sobre la mesa... ...muchos vecinos de esta comarca... ...pierden cada día una hora... ...en acceder a Málaga... ...por los atascos que se acumulan... ...entre el rincón de la victoria y el palo... ...además hay demandas importantes... ...para la ejecución del semienlace en Caleta de Vélez... ...desde Torros y Nerja se están pidiendo... ...nuevas salidas de la autovía... ...una autovía que fue clave para el impulso... ...a la actividad de la comarca de la Asarquía... ...pero que empieza a quedarse pequeña... ...¿qué plantea el PSOE... ...para el futuro de la movilidad de esta comarca... ...y en general de la provincia de Málaga... ...porque bueno, ya si hablamos del tren litoral... ...es el anuncio de siempre... ...que nunca se ejecuta. Bueno, yo creo que tenemos que apostar... ...por mejorar la movilidad... ...y es que no podemos ser complacientes... ...con todas las infraestructuras que hemos hecho... ...que como he dicho antes... ...no son pocas lo que se ha invertido... ...en esta provincia por parte de los gobiernos... ...en este caso el que más invirtió... ...el gobierno de Zapatero... ...pero sí es verdad que no podemos... ...estar complacientes con lo que tenemos... ...tenemos que ir a más... ...actualmente se están mejorando... ...algunas de las carreteras... ...en este caso de esta comarca... ...se está avanzando también bastante... ...en el semienlace de la caleta... ...nos comprometemos también a pelear... ...a luchar con uñas y dientes... ...por esa salida de la autovía... ...por el morche para evitar... ...esos atascos que estamos sufriendo... ...sobre todo en la época de verano... ...pero tenemos que seguir... ...lógicamente apostando por una... ...mayor movilidad... ...y sobre todo por una movilidad sostenible... ...hemos visto como el gobierno de España... ...la movilidad ha sido importante... ...en cuanto a transportes... ...los abonos de transportes... ...que se han beneficiado... ...muchos malagueños y malagueñas... ...la apuesta importante... ...que se ha hecho por la movilidad... ...por parte del gobierno de España... ...ha sido importante... ...pero como digo... ...tenemos que comprometernos... ...e ir a más... ...pero a mí me gustaría... ...también porque no quede la sensación... ...de que no se ha hecho suficiente... ...y es en volver a enmarcar... ...la situación que estamos... ...es que en estos presupuestos... ...últimos presupuestos... ...que aprobó el gobierno de España... ...6 de cada 10 euros... ...de ese presupuesto... ...iban destinados... ...al escudo social... ...a proteger a la gente... ...que no se nos olvide... ...la situación que estamos... ...no podemos olvidarnos... ...de invertir... ...en mejorar las infraestructuras... ...pero antes que mejorar la infraestructura... ...sobre todas las cosas... ...siempre está... ...proteger a las personas... ...y en este caso... ...me gustaría recordar... ...cómo... ...sin embargo... ...en la provincia de Málaga... ...los ERTE... ...que ya no nos acordamos de los ERTE... ...que ha salvado tanto empleo... ...y a tantas familias... ...estamos hablando de que el gobierno de España... ...invirtió más de 130 millones de euros... ...en ERTE en la provincia de Málaga... ...126 mil personas... ...se beneficiaron de esos ERTE... ...por eso que es importante... ...que hablemos de infraestructuras... ...pero también de todo lo que hemos conseguido... ...de ese escudo social... ...para proteger a la mayoría de la gente... ...en los momentos más difíciles. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo... ...pero sí me gustaría saber... ...qué es lo primero... ...que le gustaría plantear... ...sabemos que... ...después... ...los diputados no deciden... ...que se debate en el Congreso... ...pero... ...sabemos que será insistente... ...así que... ...¿qué es lo primero que le gustaría... ...plantear en el Congreso de los Diputados... ...como representante de la provincia de Málaga... ...y como representante... ...de la comarca de la Axarquía? Bueno, es una pregunta muy difícil... ...porque como bien dices... ...después tendremos que verlo... ...pero bueno, nosotros como vamos a gobernar... ...yo lo que voy a llevar... ...son todas las prioridades... ...de la provincia de Málaga... ...las voy a transmitir... ...a cada uno de los ministerios... ...porque estoy... ...seguro que a partir del 23 de julio... ...el gobierno Pedro Sánchez... ...va a seguir gobernando... ...y los socialistas malagueños... ...vamos a seguir reivindicando... ...todas las mejoras que son necesarias... ...hablaremos de... ...de playa... ...de sequía... ...pero sobre todo hablaremos... ...de los temas que más afectan... ...a la mayoría de la gente. Pues María Neves Ramírez... ...muchas gracias por acompañarnos... ...hoy en A Fondo... ...abriendo... ...este ciclo... ...de entrevistas... ...en esta nueva campaña electoral... ...que arrancó anoche... ...y que tiene ahí por delante... ...ese horizonte del 23 de julio... ...en el que los españoles votaremos... ...al Congreso y al Senado... ...para elegir al próximo gobierno de España... ...gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes... ...gracias una semana más... ...por seguirnos... ...seguir aquí... ...la actualidad... ...de la comarca de la Axarquía... ...en 101 Televisión... ...les deseamos que pasen... ...un buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!